Muy buenas tardes, Ecosports es presentado por JobSeguros. Hoy es lunes 28 de septiembre. Arrancamos con ciclismo. El mejor latinoamericano del mundial de ruta es ecuatoriano. Richard Carapaz volvió a poner al país en lo más alto del ciclismo. La locomotora del Carchi finalizó en el puesto 22 a un minuto con 34 segundos del ganador, el francés Julien Alaphilippe. Continuamos con tabla de posiciones. La Liga de Quito se perfila como el más opcionado para ganar la etapa. La Hugo leó a domicilio al técnico universitario y se mantiene como líder con 32 puntos, a falta de una fecha. El Independiente del Valle empató 1-1 con el Barcelona y es segundo con 29. La Universidad Católica ocupa el tercer puesto con 28 unidades. En Fórmula 1, Valteli Bottas logró la victoria en el GP de Rusia. El finlandés sacó provecho de una doble sanción que recibió Lewis Hamilton por una infracción antes de la carrera. Max Verstappen fue segundo y el campeón reinante finalizó tercero. En fútbol, volvió el Barça, volvió Messi, con un gol del astro argentino, dos de la joya blaugrana, Ansu Fati y un autogol de Pau. Los locales se impusieron 4-0 ante el Villarreal en su estreno en la Liga. Mantente en forma con wellness. Los tres alimentos ultra procesados que debes eliminar de la dieta. Uno, las bebidas y jugos artificiales son los responsables de más de 178.000 muertes por año por diabetes y enfermedades cardiovasculares en el mundo. Dos, los lácteos azucarados. Sus aditivos están relacionados con la obesidad. Tres, las pizzas, sándwiches y papas fritas contienen exceso de sodio, aceites y harinas refinadas. Y disfruta de Lifestyle. Se dio a conocer el uniforme que la selección ecuatoriana de fútbol usará en las eliminatorias. La tri vestirá en sus juegos de local a tradicional camiseta de color amarillo con vivos azules y rojos. La novedad se reveló en la elástica para los partidos de visitante, con una tonalidad gris y adornos fosforescentes. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Chop Seguros. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Revista Ecos. Hasta la próxima edición de Ecos Sports. Adrenalina, pasión y energía.